Noticias Gran Formato Latinoamérica Noticias Gran Formato Latinoamérica ha llegado al booth de General Formulations Con nosotros un viejo amigo del noticiero Kevin Kelly Hola Kevin, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto verte Igualmente Kevin Kevin, cuéntanos qué expectativas traes para este show SGA 2014 con respecto a tu mercado en Latinoamérica Pues estamos muy emocionados por estar aquí El evento se ve muy grande, mucho más grande que años anteriores Nosotros tratamos de encontrar nuevos distribuidores en algunos países de Sudamérica Queremos fortalecer la relación con los distribuidores actuales Y buscar nuevos distribuidores en Centroamérica y Sudamérica Cuéntanos de algún producto nuevo que tengas para esta feria en particular Tenemos una nueva línea de vinilo de corte, acabado mate con adhesivo removible Otro material nuevo es un vinilo con adhesivo libre de burbujas para una fácil instalación Pero es más grueso, entonces es más económico, pero con las ventajas de ser libre de burbujas Kevin, ya para terminar, le puedes enviar un saludo a la audiencia del noticiero Noticias Gran Formato Latinoamérica, por favor Muchas gracias